Este problema se debe básicamente a que nos decían que no podía ingresar personal a la ANSES, pero resulta que en forma política ingresó una persona el día lunes a trabajar y nosotros mínimamente exigimos que se dé cumplimiento al convenio colectivo de trabajo. Y llama también poderosamente la atención que haya incorporado gente cuando hay una restricción a través de un decreto presidencial, el 426 del 2022, que no permite el ingreso de personal dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional. Pero también esto nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, a los jefes políticos que están ocupando cargo en el ANSES, han sido designados a planta permanente. Por ejemplo, en este caso, Adrián Mendieta y varios jefes. Ese es algo irrisorio lo que están haciendo a nivel político, digamos. Si llegan a un cargo y ocupan en forma política y que se queden como personal de planta permanente, la verdad que están totalmente tergiversando lo que es el ámbito de la política, digamos. Vienen, ocupan un cargo, terminan su mandato o termina la gestión política y se tienen que ir. Hicieron un concurso, un curso-concurso para que pasen a planta permanente. Lo hicieron y englobaron a muchos empleados que ya venían de carrera realizando y prestando servicio y ellos en menos de dos años ya eran planta permanente.